Creado para necesitar una ayuda idónea, por Michael Perr, una guía matrimonial para hombres. Capítulo 13, parte 3. El dominante opuesto. Señor Perr, espero que usted les diga a los hombres que el verdadero amor no se trata de demandar y decir frases parecidas a esta. Dios dice que tú tienes que obedecerme, así que las cosas se hacen como yo digo o simplemente no se hacen. Mi esposo, un pastor, de hecho me ha dicho esa frase y de alguna manera él cree que esto está bien y no es opuesto a sus votos matrimoniales. Él es un tirano que me ha robado, y también a nuestros hijos, la oportunidad de darle el regalo de la sumisión, debido a que la exige airadamente. No me siento amada, me siento como una propiedad, y mi niño de cuatro años de edad quiere saber por qué su papá lo odia. Sin duda alguna, este pastor es un hombre dominante, carnal. Esa es la única explicación para que alguien tan egocéntrico sea considerado como un líder espiritual. Él muy probablemente ha engañado a sus perezosos feligreses con su presencia imponente. Un hombre estable raramente sería un cretino tan malcriado e inseguro. Un visionario podría hablar de esa forma si fuese provocado, pero se disculparía a la mayor brevedad e intentaría enmendar su error. Sin embargo, el inmaduro y egocéntrico hombre dominante verdaderamente cree que demandar tales cosas forma parte de su derecho divino como hombre. Caballero, tenga en cuenta que usted es una vergüenza para el resto de los hombres. Usted no es Dios y no tiene el derecho de ordenarle a su esposa que le obedezca. Ella, muy acertada y sabiamente, se da cuenta de que usted le ha robado la oportunidad de darle el regalo de la sumisión. Es imposible dar de aquello que ha sido quitado a la fuerza o mediante la intimidación. Usted no puede exigir amor o sumisión marital. Eso es algo dado voluntariamente a aquellos que no lo merecen. Y es un acto de gracia y misericordia. Usted, Señor, se ha puesto más arriba que Dios al exigir airadamente ser obedecido. Ni siquiera el Señor pisotea a sus hijos de esa manera. La sumisión que su esposa le debe demostrar a usted es entre ella y Dios. Hasta que usted no cambie su actitud, nunca podrá llegar verdaderamente al corazón de su esposa. Y si usted no tiene el corazón de ella, nunca podrá tener un matrimonio que lo satisfaga. Abraham Lincoln le habría escrito a ella una proclamación de emancipación. No existe escritura alguna en la que Dios le ordene a las esposas a practicar la obediencia indiscriminada hacia sus cónyuges. Su misión discriminada sí, pero no obediencia ciega. Además, no existe ningún texto en la Biblia que le dé licencia a un esposo para asumir una posición en la que espere obediencia. Cuando Pablo le escribió a Tito respecto a las esposas jóvenes, ni siquiera le mencionó que les ordenara a ellas a ser obedientes a sus esposos. Él le dijo a Tito que les diera ese mandamiento a las mujeres mayores. Es por eso una mujer mayor escribió, creada para ser su ayuda idónea. Ese era su trabajo, no el mío. Ella está en la posición de enseñar este delicado tema, ya que ella no está buscando ser obedecida. Es totalmente inapropiado para un hombre enseñarle a su esposa a que le obedezca o se someta a él. Es simplemente un acto muy egoísta de nuestra parte. Carta de alguien sin amor Querido señor Pearl, mi corazón debe honrar a Dios. Después de leer el libro creada para hacer su ayuda idónea, comencé a esforzarme con esmero con el fin de servir y bendecir a mi esposo. Pero él mismo se encargó de desaparecer ese anhelo rápidamente. Nunca me dice gracias, o te ves muy bien, o eres la mejor cocinera, o incluso veo que hoy estuviste ocupada porque la casa está muy limpia. Lo único que hace es darme muchas instrucciones y se enfada cuando no hago algo de la forma en que él quiere. Yo intento con mucho esfuerzo hacer las cosas como él las dice. Sin embargo, nunca reconoce cuando hago algo bien. Cuando soy una buena ayuda, me gustaría que él lo reconociera. Solo una pequeña palabra significaría mucho. Débora Un tirano ingrato no muy querido Cuando una mujer hace lo que puede para servir y honrar a su esposo, y él muestra ingratitud hacia ella, a pesar de su sacrificio, esto destruye no solo a la esposa, sino también el matrimonio. Él no debería sorprenderse si ella se llena de amargura con el paso de los años. Su presunción perpetua sobre la pasiva conformidad de su esposa solo puede ser soportada por un mártir. Jesús dijo, Bien, buen siervo y fiel. Mateo 25, 23 Caballero, usted que abusa de su esposa, ¿por qué no puede expresar un poco de gratitud y aprecio hacia ella? Su problema no es solo con ella. En realidad es un problema de su corazón. Puede imaginarme lo que puede ocurrir con sus hijos si usted no cambia su actitud, y déjeme decirle que no es bueno. Si usted puede bendecir a otro ser humano con pocas palabras, con una sonrisa, con una palmadita de aprecio y no lo hace, usted es menos que un canalla. No importa lo que usted crea que le ha comunicado al hablarle. Lo importante es cómo la haya hecho sentir. Es una tarea hacerla sentir amada. Dios le dio el mandato de amar a su esposa. Cualquier cosa menor que eso es desobediencia al Señor. Él dice en las Escrituras que usted debe lavarla con sus palabras, así que derrame un diluvio de gracia y misericordia sobre su esposa. Cada mujer merece ser amada, y usted tiene la tarea y el privilegio de amar a su esposa como nadie más puede. Si no lo hace, sus hijos crecerán bajo la tutela de una mujer triste, malgeniada y amargada. Es muy difícil hacer las cosas bien en el matrimonio, incluso cuando dos personas se quieren y se honran el uno al otro. Puede imaginarse lo complejo que es cuando los dos no se llevan bien. Cambie su actitud hacia su esposa. Si en verdad la ama, no la lastime. Cumpla su deber como esposo y como padre. Estas son palabras fuertes. Yo sé que estoy siendo duro con usted. Yo soy duro conmigo mismo. No escribí este libro para motivarlo a adoptar unos cuantos principios positivos que mejoraran su felicidad y serán de suplemento para su satisfacción personal. Mi deber como ministro de Dios es llamarlo al arrepentimiento. La vida es una batalla entre nuestra naturaleza caída y la naturaleza nueva que el Señor nos ha dado para que le busquemos. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Salmos 39.5 Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos 3.12 Esta lucha siempre estará presente en nuestras vidas. Pero gracias sean dadas a Dios por su amor y misericordia. Él puede darnos la capacidad de amar a nuestra esposa con un amor sacrificial. Un hombre debería ser humilde. Un hombre debería ser humilde y no aprovecharse del hecho de que Dios le haya ordenado a otro ser humano someterse a él. Después de la caída, las esposas han tenido que someterse como parte del castigo del Señor por la desobediencia de Eva en el jardín del Edén. Caballero, el enfoque de nuestras vidas debe ser centrado en la obediencia a Dios. Así podremos llevar una vida sabia para que nuestras esposas deseen someterse a nosotros con alegría. La sumisión de una mujer hacia su esposo es un gran regalo que debe ser recibido con agradecimiento. Una mujer que obedece a su esposo está viendo más allá de la frágil y errónea alma de su amado. Ella está centrada en Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios 5.22 La obediencia de ella es humildad ante Dios y no es una tarea cumplida por causa del hombre. Los hombres religiosos han caído en el mismo error que los antiguos reyes de Inglaterra, que creían que Dios les había otorgado el derecho divino de ser reverenciados y obedecidos sin importar sus equivocaciones. No olvide que una mujer sólo puede obedecer a su falible esposo como al Señor y no según los caprichos que él tenga. Entonces, hombres, pongamos mucha atención a lo que el Señor nos dice y reconozcamos que nuestras esposas son servidoras de Dios, no nuestras. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle a ella estar firme. Romanos 14.4 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!